Angry Birds TV Hola ¿Cómo estáis? Bueno pues estamos aquí Dad like Suscribiros y compartidlo Bueno, si sabéis, compartidlo Creo que están todos aquí Que hemos visto Hemos tardado mucho porque hemos estado cargando El móvil y hemos visto La película del viaje de Arlo Esa película La conocéis, ¿verdad? Sí, seguro que a muchos les gustan Además chicos, he llorado y todo Porque ya Cuando volvió con su familia Y Spot también Spot también Cuando volvió a su familia, lloré Dos veces ya En la película Bueno, os voy a enseñar el álbum de Groot 3 Mi villano favorito ¿Cómo jugar? Ahora os voy a enseñar un truco de magia Que le podéis enseñar a vuestros amigos Bueno, este es el álbum Llega del 1 al 36 ¿Veis? Yo tengo todas ¿Veis? Del 1 al 36 Pero no me vais a creer Porque eso ya lo sé No me vais a creer Pero ahora como sí Bueno, os voy a enseñar ahora el truco de magia Mirad Lo tenéis que hacer con esta carta Pil bailando La ponéis así al revés Pues mirad Luego le decís a un amigo o un familiar Le decís Pues mira, es que me falta todavía la primera carta del álbum Y es Pil bailando O otra cosa No sé Pero Y luego Luego le enseñáis un truco de magia Podéis decir Abra cadabra Pata de cabra Que se haga una carta de Pil bailando Ya Y luego ya Se van a sorprender Pero eso todavía no se lo he enseñado Claro Porque ellos ya saben que tengo todas Perdón Pil bailando Es la número 1 ¿Veis? Pil bailando Pil bailando Bratz Con chicle Que este es el malvado De De Gru 3 Mi villano favorito En el Gru Mi villano favorito era Vector Creo Sí Luego En el segundo era el macho Y este Brad Y en esta película Brad Eh Brad Más Ketar Que esta la conseguí yo Este álbum Es de Nuria y mío Lo hemos hecho entre los dos Lo hemos Lo hemos Hemos conseguido la carta Entre los dos Las cartas entre los dos Pues primero me tocó esta La 3 Y luego el álbum Lo hemos conseguido Porque Pedro Nos lo dio Y yo le cambié Una chapa De Cristiano Ronaldo Sí Que tenía yo Carl Bailando Esto se parece Un poco a Stuart Pero con los pedros arriba Carl Eh Ven aquí Vení de aquí Dame Que es mi favorito Dame bailando Pero digo Dame Que es mi minion Favorito Pero Os voy a decir Cuál es mi carta favorita Jerry Bailando ¿Cómo se movía esta? Así Se le mueven los ojos ¿Veis? Es 3D Esta es mi segunda favorita Ahora os voy a decir Cuál es mi primera favorita Esta no me gusta Ni un pelo Brad Clype Que es el compañero De Brad Aún no se dice Clive O Clive No sé cómo decirlo O Clype Esto se llama Clype Lucy Que es la novia De Gru Gru en su coche Aquí está Nuestro señor Gru Que la película De Gru De Gru Mi villano Favorito Decía que es un dentista Pero no era un dentista Era un villano Era un villano Dame Y pistola Lanza Pedos Es un poco Gracioso Porque mira Cuando La peli Gru Mi villano Favorito Uno que estaba Con la pistola Le dio A Stuart Creo Y le dio Y luego el otro Se Parece que se mató Uy Que esta no he enseñado Dame Este es mi minion Favorito Y se le mueven los ojos ¿Veis? Ah no Que no Espera Ahora Esta es mi Esta es mi tercera Carta favorita Gru Más rayo Congelador Que super chula Es cambiado Ah Team Os vais a creer Que es Kevin Pero es Team 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 Aquí está Mel Que es el gruñón El minion gruñón Que este no me gusta Tampoco Ni un pelo Kevin Este sí que es Kevin Kevin Pandilla de Gru Que esta es mi cuarta Carta favorita No Esta es la cuarta No Esa ha dicho la tercera Pues esta es la cuarta Mi cuarta favorita Esta es mi favorita Kevin Prisionero Me gusta esta Bueno Esta es la que conseguí primero Y esta es la segunda Que conseguí Toma ya Kevin Carlos bailando A partir de 18 Todas estas son las mías Porque cada uno tiene 18 Creo Sí 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 Carl Carl Ah sí Yo pensé que era otro Que era Y era Carl Y todo Carl Prisionero Stuart Prisionero Stuart Stuart Bill Prisionero Stuart Más bananas Dame Escapa Y no sé por qué han puesto Dame Escape No sé por qué Rebelde Mel Ja ja Qué gracia Gru y Mel Parece que está regañando Me parece su bufanda O no sé Sí 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 Le Ja ja Ya es nada Gru y Lucy Gru Que era el hermano gemelo De Gru Gru Aquí están los dos Gru y Dru Que Dru Era el gracioso Era muy gracioso En la película Agnes Saltando Toma Kyle Es la que más se Que es la que más vale Margo 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 Agnes Más blandito Blandito Quiere decir El peluche Esta es la favorita De mi hermana Y tiene unas chanclas Y todo De acnes Blandito Que es el peluche ¿Veis? Os los he dicho Que era el pony Edith Que este también Era muy gracioso También Margo Saltando Y edit Saltando Bueno Pues aquí está toda la colección Veis aquí están los protagonistas Bueno Pues espero que os haya gustado El truco de magia Que os he enseñado Bueno Si os haya gustado el vídeo Dale like Y compartidlo con todos los gustos de los amigos Este vídeo Y adiós Pásame si tienes un viaje O no hay saluditos ¿Vale? Adiós Hmm ¿Vale? 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 ¿Vale?